Y ahora viene uno de los platos fuertes de la noche, como es la chirigota del celu, el que vale, vale. El que vale, vale, chirigota de Cádiz, con música, letra y diversión de José Luis García Cosío, que por cierto ha levantado mucha expectación en el día de hoy. Vamos a ver a la chirigota del celu, el que vale, vale. Olé, ya está aquí el tío, el espejo no puede mentir, tiene que ser verdad lo que estoy viendo aquí. Olé, es impresionante, esto es para mí, a la imagen más bella, a la imagen más bella. Olé, que me hazo un cuadro, vaya a la mierda Goya, Picasso, el greco, me la quejé esto. Olé, y ahora me voy a poner, estas taritas sin igual, una pequeña porción, de estas plumitas, para que no pueda quedar, ningún peligro que impida a la gente poder disfrutar de esta bella figura en su totalidad. ¡Ay! 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 Soy una persona elegante, independiente, extrovertida y emprendedora! Soy una persona rebombante, en definitiva, una persona encantadora, encantadora, todo el mundo me dice por la calle que vivas la mare que te parió. Las pasarelas podían haber sido mi mayor reto, pero la teo no ha respetado ni la de Loreto. ¡Ay! ¡Ay! El pueblo de Luisotio, peró. El pueblo de Luisotio, peró. Me hice volcón. Trabajo en el ministerio, de industria y medio ambiente, despertó en máquinas de recoger los residuos. La ergo va completamente, y si hablo de inteligencia, ahí ya el tío se sale. No me gustan los roneos, pero al que el que va, le vale. Y si da puntuación, el tipo me dará un bastinazo, porque yo no tengo un tipo. Yo, yo tengo un tipazo. Voy a hablarles de arqueología, que es un asunto que aquí en Cádiz hay por los sirios. Y quiero centrarme en los romanos, porque del tema de esas ocasiones sello un poquito. Fíjate si esos tíos querían ganar, que en el circo que había en el campo azul. Los gladiadores que allí salían a pelearse, al que perdía le permitía su última frase. No se sabe el tiempo exacto que estuvieron de visita, pero hay vestidos de varios siglos antes de Cristo. El gran teófila chica, en Cádiz está la ruina, más importante de Europa. Por ella gobierno y junta, se dan pata en la boca, la ruina se irá. Un día no la quitan de un plumazo, pero nos quedará siempre, no es nuestro ruinazo. Hoy la niña con la moda, que tan revolucionada, de la forma que se viste en pantoraño disfrazada. Te enseñan la teta, te enseñan el papo, parecen maestras, van siempre enseñando, siempre vacilando. Y están más blancas que un coche blanco, que un coche blanco. Aunque si una niña se agachaba alante tuya del tirón, tú le veías algo seguro. Y a una pa' verle la braga que le cabrila la niña al culo. Si me ves por la calle y me dices adiós, y yo sigo malante, no te vayas a moquear. No te vayas a moquear, no te vayas a moquear. Es que si me vuelvo, me vuelvo a despeñar. No te vayas a moquear, no te vayas a moquear. Ay, ¿quién es lo que le hicieron? Ay, pobre Miguel mellao. Le dieron el antifaz y la han quitado y se han dado. Se han aprovechado porque es Miguel muy bueno, porque es muy tranquilo, porque es muy sereno. A ti no te hace falta nada, tú has demostrado que si la gente a mí te quiere será por algo. A mí que un antifaz no es capaz de ponerle los dientes largos. Si me ves por la calle y me dices adiós, y yo sigo malante, no te vayas a moquear. No te vayas a moquear, no te vayas a moquear. Es que si me vuelvo, me vuelvo a despeñar.